¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pase chavalería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Milan! Y vamos a continuar, estamos en julio, estamos en el mercado de traspasos y vamos a ver si podemos fichar a alguien hoy. No tiene pinta, no tiene pinta porque ya sabéis que fichamos a yo, Mario, por 78 millones. Es que con este fichaje ya poco más podemos hacer. Necesitábamos un jugador así, ¿no? Un jugador muy top, un jugador muy top, de un nivel muy top, como es Joe Mario, que tiene 85 de medio a 88 de potencial y es un jugador que nos va a venir muy bien, ¿no? Y bueno, pues el problema que hemos tenido es que nos hemos gastado todo el presupuesto en él. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, nos queda esperar porque veis que no tenemos nada, que con esto no podemos hacer nada. Solo nos queda esperar y ver si podemos ceder a algún jugador, si podemos venderlo. Vamos a ir viendo. Conti veis aquí que tiene una oferta de 38 millones. Cuidado porque vender a Conti, que es un jugador suplente por 38 millones, es un negocio muy bueno. Es prácticamente, lo estoy viendo ahí, el doble de su valor actual. Sería una muy buena venta. También tenemos que vender a Viglia, tenemos que vender a Vaca, y tienen que salir varios jugadores cedidos. En caso de que Conti salga, hay que pensar evidentemente en un sustituto. ¿Quién puede ser ese sustituto? No lo sé. Pero tenemos a Nyan aquí. Que no es extremo, derecho. Pero si lo es izquierdo. Puede ser una opción. Quedarnos con Nyan. Es un jugador con 85 de potencial. Potencial bastante bueno. Para ser suplente. Otro jugador que puede actuar en banda, no tenemos realmente, ¿vale? Es quedarnos con Nyan o fichar a alguien. Nyan, el problema que tiene es ese que os digo, ¿no? Que es un jugador de banda izquierda, no derecha. Entonces puede que haya algún problema por ahí. Pero, bueno, pues es la opción que tenemos, ¿no? En el caso de que Conti salga, que tiene toda la pinta. En caso de que no salga, pues nada. Nos quedamos con Conti y seguimos, ¿no? Sin ningún problema. Vamos a seguir ahora con el torneo de temporada. ¿Sabéis que jugamos partidos en el episodio anterior? Cosa que bueno, pues hay gente a la que le guste, hay gente a la que no. Bueno, yo no voy a jugar todos los partidos. Yo es algo que ya he dicho muchas veces, ¿no? Pero un partido así de vez en cuando, pues es algo que tampoco molesta a nadie, ¿no? Yo creo. Oferta por Bertolacci. A ver, Bertolacci tiene 80 de potencial. Tiene 78 ahora mismo, pero tiene ya 27 años. A ver, no por tener 80 de potencial, va a alcanzar siempre 80 de potencial. Tienen que darse una serie de factores, ¿no? Como que el jugador tenga minutos, que juegue bien. Y un poco de entrenamiento, pues tampoco le viene mal, ¿no? Bueno, entonces puede que este jugador nunca llegue a 80. Puede que este jugador se quede siempre 78. Así que yo creo que es el momento de venderlo ya, con 27 años que tiene. Y vamos a intentar sacar una buena pasta por él. 16.600.000 por ahí de... Que lo podría llegar a pedir. Vamos a empezar con eso, ¿no? 16 y medio. Vamos a empezar a ver qué... A ver qué nos dice el Villarreal. Eh... 16 y medio. Y vamos a ir negociando, vamos a ver. ¿Cuánto están dispuestos a ofrecer? A ver. Esto no funciona así. A ver. Yo ofrezco... Vosotros ofrecéis una cantidad. Yo os propongo otra. Y vosotros tenéis que subir para... Encontrar un acuerdo. No, a ver. No puede ser vuestra oferta final. 12 millones porque entonces... Tenemos un problema. Voy a pedir 15 por lo menos. Vale. Han pagado 15. Han sido duros negociando, ¿eh? Han sido duros negociando, ¿eh? No, eh... No, eh... No, eh... No subiendo 12. Y en cuanto les he puesto 15, sí han aceptado 15. Han sido duros y... Les ha salido bien la jugada. No lo he vendido por 16, pero bueno. 15 millones. Creo que tampoco es una mala venta. Tiene 11 y medio de valor, ¿no? Vale. Eh... 15 millones Bertolacci. Oye, pues no. Me parece una mala venta. Podríamos haber intentado sacar un poco más, pero... Habéis visto, tío, que... Que se ha puesto ahí... Eh... A negarse a todo. Tenemos aquí a Nian. Tenemos aquí a Nian. Y yo estoy por no contestar a esto todavía, ¿eh? Es que a ver... Es que no lo veo a Nian en la derecha, ¿eh? Yo no veo a Nian en la derecha. Eh... No lo veo. No lo veo. Vamos a negociar esto para que salga al Watford. No lo veo en la derecha, tío. Podríamos probarlo. Pero no sé si voy a tener tiempo. Igual en este partido del Arsenal lo voy a poner... Como extremo derecho, ¿vale? Simplemente para... Para no ser. Tampoco en un partido podemos comprobar el rendimiento real de un jugador en una posición, ¿no? Pero... No sé. Nos podemos hacer a la idea, ¿no? Vamos a ponerlo de extremo derecho como digo a Nian ahora, pero... No va a cambiar mucho. No sé qué meta un hat-trick. De todas formas, la cesión... La cesión ya está aceptada. Si quisiese quedarme a Nian ya, no podría. A no ser que Nian rechace. En fin, vamos a quitar todo esto de aquí. Y vamos a ver... Vamos a ver cómo actúa Nian en la derecha. Pues... Bueno, realmente es que ya no... ¿Para qué? Es que ya... Ya no tiene sentido. Ya hemos aceptado la cesión. Partido de la Arsenal, venga. Vamos a intentar ganarlo. Vamos con los titulares y vamos a... A por la victoria. A por... A por el torneo, tío. Vamos a por el torneo. Bueno... Porque no sé cuánto nos darán de... De premio, pero bueno. Todo lo que nos den... Bueno será. O Silveix que ha renovado con el Arsenal. Bueno... Se... Se ve a venir. Los jugadores que no firmas en el mercado de invierno, creo que acaban renovando casi todos. Eh... Con su equipo, ¿no? Vale, estamos 1-0. Eh... Estamos 1-0. Y parece que vamos a ganar al Arsenal. Y nos vamos a meter en la final contra... No... Bueno, no sé contra quién. Porque Viñazur y el City han empatado. Viñazur, que me dijisteis que era Colo-Colo. Colo-Colo y el City han empatado. Está 2-2 ese partido. No sé quién habrá ganado en penaltis, pero siempre, o casi siempre, suele ganar el de casa. Así que una final contra Colo-Colo, sí, efectivamente. Es que los penaltis no fallan, eh. No fallan. Guarnone rechaza la cesión. Ese tío es tonto, de verdad. ¿Por qué rechazan la cesión? No lo entiendo, tío. ¿Qué le pasa este año a los jugadores, tío? Que están todo el rato rechazando las cesiones, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué le pasa a los jugadores, tío? Todo el día rechazando cesiones. ¿Por qué rechazan la cesión? Que tiene 62 de media, que no vas a jugar. Te quieres ir a coger minutos, crack. Es verdad, eh. Este juego, eh, eh. Es que hay veces que me pone malo, tío. Es que no entiendo por qué este año rechazan tantas cesiones, tío. Es que el año pasado, yo recuerdo, no rechazaban casi ninguna. O ninguna. Es que, madre mía. No lo entiendo, la verdad. Bueno, vamos a jugar a la final. Nosotros hemos llevado 4 millones y pico por llegar a la final. Y vamos a ver cuánto nos llevamos ahora por ganar o por ser finalistas. Lo suyo es que sea por ganar. Pero no depende de mí ahora mismo. Depende de mis jugadores. Marca Codesto de penalti. Muy bien. Parece que se le dan bien los penaltis a Viñazur. Sí, parece que se le dan bien. Cambio fantasma. Gol de suso para empatar, pero en penaltis ganan ellos, eh. No, no, en penaltis ganan ellos. Teníamos que ganar el partido, sino... Empate o la derrota significaba victoria de Viñazur. Solo teníamos que ganar si queríamos ganar realmente. Solo podíamos ganar, mejor dicho, si queríamos ganar realmente. Cesión por zonelato. No sé, vamos a negociarlo. Pero yo no sé si este jugador va a aceptar la cesión o va a rechazar también. No sé qué va a hacer. Es que no sé. No sé lo que va a hacer. Otra vez me he equivocado. Vale. Y ahora aquí pues vamos a hacer lo de antes. Empezamos con un 70-30. Y acabamos con un 65-35. Que acabamos haciendo ellos un 60-40. Vale, pues lo tenemos ahí. Eso que nos ahorramos. Y este jugador que a ver si se va cedido. Y deja de rechazar cesiones ya, ¿no? ¿Cuántos han rechazado? Ha rechazado una cesión. Y tenemos esta segunda. Tenemos la DNA también. Hay tres cesiones ahora mismo. De las tres. De momento una ha rechazado. Y los otros dos, en espera. En espera. Que no sabemos si van a rechazar o no. No me han dado ningún premio por ser finalistas. No, creo que ese es el premio de antes, ¿no? Por haber llegado a la final. Imagino que sí. Interrupción por Bertolacci. ¿En serio, tío? ¿Otra negociación rota, tío? ¿De verdad? ¿Pero qué es esto? Ni han cedido. Ni han cedido. Mira, pues Nihan sí que se va cedido al Watford. ¿Dónde? Ya ha estado cedido Nihan. No es la primera vez que se va cedido al Watford. ¿Esto dónde lo podemos ver? No lo podemos ver en ningún sitio. Pues nada. Bertolacci, ¿qué ha pasado? No ha podido alcanzar ningún acuerdo en las condiciones del contrato. Mira, aquí lo entiendo porque es un traspaso. Y tienen que mirar muchas cosas en un traspaso. Pero en una sesión no tienen que mirar nada. Es obvio que no han alcanzado un acuerdo. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué acuerdo tienes que alcanzar con un club al que vas cedido? Es que no tienes que alcanzar ningún acuerdo. Es que no tienes que alcanzar nada. Es que no entiendo el problema. No lo entiendo. ¿Mauri se va a ir cedido? O eso parece. Porque después no sabemos si va a aceptar la sesión, si le va a rechazar como va a hacer la mitad de los jugadores. Eso no lo sabemos. Mira, ese jugador sí que tiene un sueldo más alto. Y sí que sale rentable ajustar esto, ¿no? Pero hay algunos jugadores que no merecen mucho la pena. Pero aún así, todo lo que podamos ahorrar, tío. Por ejemplo, con el Madrid, pues me da igual. Pero aquí, que estamos ahí prácticamente sin dinero, pues nos vendría muy bien ahorrar el máximo posible. Y conseguir dinero para fichar a quien sea, ¿no? Lo de Conti parece que no va a ninguna parte. Porque lleva ahí en pausa bastante tiempo. Parece que se va a romper. Pues otra negociación que se va a romper. O al menos es lo que da la sensación. Locatelli sube a 80, Calabria a 79 y Pichari a 68. Vale. Vale, me parece bastante bien. Bastante correcto. Tenemos ahí ya la Europa League. La clasificación para Europa League. Que ahora lo veremos, imagino. No lo sé. No sé si lo veremos hoy, eh. Depende de cómo vaya el mercado realmente. Conti vendido, vale. No se ha roto lo de Conti. Lo hemos vendido. Hemos cedido a Zanelardo, que viene también muy bien. Nos sumamos 34 millones y medio que sumados a los cuatro y pico de antes hacen 38. Bien. Bien. Vale, muy bien. Muy, muy bien. Ahora con esto tenemos que fichar jugadores. Mínimo dos, yo creo. Uno para la posición de Conti, evidentemente. Y otro para la posición de portero suplente. Me habéis dicho jugadores para esa posición. Vamos a ir viéndolo. Primero. Realmente no sé qué vamos a fichar primero. ¿Qué vamos a fichar primero? Pues no lo sé. No lo sé. Porque a ver, portero tenemos. Y extremo derecho, a ver. Lo que estábamos viendo antes. Ya Nian está fuera, eh. Ya Nian está fuera. Ya Nian no puede jugar ahí, evidentemente. Es que no tenemos a nadie realmente para jugar ahí de MD. Bueno, de extremo derecho. Este es MCOSD. Este es MCOMC. No tenemos a nadie para jugar en esa posición. Es que no tenemos a nadie. Ninguno de los centrocampistas puede jugar en banda. Calanoglu, sí, para la izquierda. Y de todas formas, aunque Calanoglu jugase a la derecha, faltaría uno para la izquierda. Podemos mirar el filial. Podemos mirar el filial si podríamos tirar de alguien. Y oye, no me parecería mala idea. Evaristo Villalba, 61 de media. Oye, pues puede ser este jugador perfectamente. El que juegue la posición de Conti. Evidentemente no tiene nivel. Y sería mejor fichar otro jugador, pero... Tenemos ahí esa opción, ¿no? En la recámara. Vale, ahora vamos a mirar. Pues como no me habéis hecho ningún extremo derecho, ni medio derecho, ni nada. Pues vamos a echarle un ojo por aquí al mercado un poco, ¿no? A ver qué nos encontramos. Pero vamos a Verardi. 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 Verardi, Verardi. Que es italiano. Es de la liga italiana. Pero yo creo que tiene muchísima media para ser suplente. Yo creo que es demasiado para ser suplente, eh. Llamadme loco, pero yo creo que es demasiado para ser suplente. Vamos a mirar más. Malcom. Pero Malcom, 83 y media, tío. Es que yo creo que no podemos fichar a un jugador así para ser suplente. Me parece una exageración, tío. Vamos a seguir mirando. Taubin tiene 25 años. Es un poco mayor ya. Estoy mirando evidentemente a un jugador que sea joven, tío. Dembélé, pero Dembélé es... Dembélé, 86 y media. ¿A dónde vas, loco? Madre mía, Dembélé. Es una locura ya. Vela es demasiado mayor. Y por aquí, Mane 26 años tampoco me convence. Podríamos mirar MDs. Que es otra idea. Vamos a Castillejo, 23 años. Castillejo. Puede ser una opción Castillejo. Problema. Estás de Tottenham. ¿Van a pedir pasta por él? Seguro. Keko tiene 26 años ya. Tampoco me interesa. Eh... Rashford... Rashford tiene el mismo problema que ni A. No... Por la izquierda. Sakiri 26 años. No me termina de convencer tampoco. Bernardo Silva tiene muchísima media. Eh... Tened en cuenta que estamos buscando un jugador para suplente. No es fácil mirando... No es fácil mirarlo aquí, eh. No es para nada fácil. De hecho, voy a empezar a mirar. Eh... En Show FIFA. Que muchos me preguntan. Y Show FIFA es donde miro los potenciales y donde lo miro todo. Vamos a mirar ahí. Vamos a mirar ahí porque yo creo que va a ser la mejor opción. Para el tema del portero, como he dicho antes, tenemos ya varias opciones ahí. Eh... De jugadores que vosotros mismos me habéis dicho. Y que miraremos, eh... Miraremos ahora cuando miramos el extremo, ¿vale? Valoración general. Yo creo que el mínimo de valoración, eh... Debería ser 70 y... Vamos a buscar 76, ¿vale? Vamos a buscar 76 porque ya estamos en la segunda temporada. Y cualquier jugador joven así, de 76 y media, pues tendrá ya... Eh... 78, 79, ¿no? Y un potencial de 85. Yo creo que puede ser un buen potencial, ¿vale? Como edad máxima he puesto 22 años. Y vamos a ver... Qué me aparece. Aparece Marco Asensio, que evidentemente es... No, 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 no. No podemos pagarlo. No podemos ficharlo. Y vamos a buscar... A ver, voy a poner de media máxima... Voy a poner de media máxima 79, ¿vale? Para que no nos salgan jugadores tan buenos. Vale, Oyarzabal. Oyarzabal juega a la izquierda, pero también puede jugar a la derecha. Tiene 79 de media de inicio, 86 de potencial. Y puede ser un jugador que llegue y que se haga con el puesto, ¿no? En un futuro. Eh... No lo sé, no lo sé. Vamos a seguir mirando a un jugador con una media más baja. Si puede ser. Musonda. Del Chelsea. Musonda del Chelsea. Así que además le queda un año de contrato. Por lo que puede que me salga más barato incluso. Eh... Charlie Musonda. Lo tenemos aquí. 76 de inicio, 85 de potencial. Está en el Girona. Cedido. Toma ya. Bueno, nos olvidamos de Musonda porque está cedido, evidentemente. Bailey. Bailey del Leverkusen. Vale, Bailey del Leverkusen puede ser otra opción. Eh... Bailey... León Bailey. Vale. Eh... Puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha. Es un jugador de 21 años. Bueno, aquí aparece 19. Tiene 76 de inicio, 86 de potencial. Está en la moto también. La moto molestando, como siempre. Y... Nada, pues tenemos a este jugador que puede ser interesante, ¿vale? Puede ser interesante de fichar. El club... No vendrá a este jugador, pues nada. No vendrá a este jugador. Castillejo... No me aparece por aquí. Voy a buscarlo. Eh... Castillejo no me aparece aquí en la lista, pero podríamos buscarlo. Podríamos ver qué tal está. Pero yo diría que Castillejo va a tener bastante más media. Yo diría que Castillejo tiene mucha más media. 80-85 Castillejo. No sé qué media tendrá ahora mismo aquí. Pero habiendo pasado una temporada puede tener 81-82 fácil. Y eso es demasiada media, ¿vale? No podemos fichar a un jugador tan caro, ¿no? Zipkovic, jugador del Benfica. Servio. Otra opción. Otra opción para... Para esa posición de... De extremo derecho, ¿no? Que estamos buscando, tío. Nos está costando encontrar un extremo derecho interesante. Y vamos a ver si Zipkovic lo es. Espero que sí. Espero que sí. Centro... No, no, tío, tío. Se ha metido en busca el jugador. Vale, centro de traspaso. Zipkovic, dime que el Benfica... Vale, el Benfica está dispuesto a vender. Vale, me dice que no sabemos lo suficiente. 14 millones pone aquí. 14 millones pone aquí. Vamos con... Es que no sé cuánto ofrecer. No me quiero quedar corto para que me rechacen, pero tampoco quiero ofrecer demasiado. Yo creo que si tiene 14 de inicio, 16 ahora... No es poco. Y tampoco es mucho. ¡Hostias! Qué sablazo me quieren meter, ¿no? 27 millones, 100.000. La cláusula de futuro traspaso me parece perfecta, porque yo a este jugador no lo voy a vender. Y vamos a ir negociando un poquito. 27 millones, me parece una exageración. Vamos con 21. A ver si le puedo rebajar 6, por lo menos. 24. 24, vamos a intentar meterle un poco más y le ponemos 22. A ver qué... A ver qué podemos hacer. 24, 5... 23. 23, 300. Vale. Pues 23 millones 300.000 es lo que nos va a costar Zitkovic. Jugador que tiene de inicio 77, 86. No sé qué media tendrá ahora mismo. Potencial, en teoría es el mismo. Y edad pues tiene 22. Vale, es un jugador joven. Es un jugador que va a tener una progresión importante. Porque 86 y media es más de lo que tiene ahora mismo su uso. Es nuestro extremo derecho titular. Y... La verdad es un jugador interesante que nos puede venir muy bien para el equipo. Vale, pues Zitkovic mirado. Vamos a mirar ahora los jugadores que me habéis dicho vosotros. ¿Qué tiempo vamos? ¿Qué tiempo vamos? Vale, sí. Todavía tenemos tiempo de echarle un ojo a estos jugadores. Me ha dicho... Faríñez. Faríñez... Como portero. Para sustituir aquí al señor... Gabriel. Faríñez aparece aquí como jugador libre. Bueno... Bueno, a ver dónde está Faríñez. Y a ver lo que nos puede costar Faríñez. Están en Marsella. No es recién llegado. ¿Vale? Seguramente lo ficharon la pasada temporada cuando estaba aún libre. Y tiene 73, 87. La verdad es que tiene muchísimo potencial Faríñez. Para ser un jugador libre. No entiendo por qué está libre. Sinceramente, no entiendo por qué este jugador está libre. Precio. Ahora aquí tenemos un problema. Porque al ser este un jugador libre, aquí no te marca ninguna referencia de valor, ni de... Ni de sueldo, ni de nada. Entonces hay que ir a ojo. ¿Cuánto puede costar Faríñez? Tengo que ofrecer una cantidad suficiente. Pero sin pasarme. No es fácil. Con Zicovich, por lo menos, más o menos, me podía guiar, ¿no? Con el valor inicial que tenía este jugador. Pero ahora con este... A ver, estoy buscando jugadores con las mismas características. Me aparece Onana, que es otro de los que me habéis dicho. Y me aparece la FON. Más o menos 11 millones, 11 millones y medio. Vamos a ofrecer 12, ¿vale? 12 millones. Espero no pasarme. Espero no pasarme, pero es que voy a ciegas. Vale, 18. No me he pasado. No me he pasado, me he quedado a corto. Y eso es bueno. Mejor quedarme corto y negociar ahora que... Que pasarme, ¿no? Vamos con 14. 14, 17. 15. Y en 15 cerramos, ¿no? 15 cerramos, 15 cerramos. Vale, pues lo tenemos aquí ya. Faríñez como portero. Para sustituir a Gabriel. Y Zicovich para sustituir al... Ya fuera del equipo Comti. Vale, pues vamos a poner a Gabriel transferible. Y... Yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Vale, Gabriel ya está transferible. Pues... Entonces ya no toco nada. Pues bueno, como digo. Por aquí lo vamos a dejar. Tenemos ya buscado al portero. Y al extremo. Solo me falta ficharlos. Voy a esperar, ¿vale? Por si queréis cambiar de opinión o algo. De hecho, no. Al señor este, a Faríñez, lo voy a fichar ya. Porque me lo habéis dicho varios. Y al que sí voy a esperar es a Zicovich. Si tenéis alguna otra idea. Pero yo creo que Zicovich es un buen fichaje. Vamos a fichar a Faríñez. Venga, relevancia ocasional. Cinco años de contrato. Perfecto. Sin cláusula. Sin cláusula. Seguimos. Venga, perfecto. ¿Qué más? Falta el sueldo. 31.000. Como digo, no tengo ninguna referencia. Así que le vamos a poner 30.000. Y... Y ya está. A ver si le podemos bajar 1.000. No le podemos bajar 1.000. Pues nada, no le bajo 1.000. Le pagamos 31.000 y ya está. Fichado Faríñez. Queda Zipkovic. Queda Zipkovic. Que bueno, tenemos presupuesto para ficharlo. Creo. ¿En cuánto he cerrado el traspaso de Zipkovic? 22. 23.300. Con Zipkovic voy al límite, no. Lo siguiente, eh. Con Zipkovic voy al maldito límite, tío. No sé si me va a llegar para ficharlo. Intentaremos. Intentaremos, pero voy al maldito límite, como digo. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Como digo, si tenéis alguna otra opción que no sea Zipkovic, pues me la dejáis en comentarios. Y ya lo veremos en el siguiente episodio, que espero que sea el último de este mercado. En fin, espero que os haya gustado, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.